...procedimientos correctos. Nosotros damos envío a la victoria a Lisset Orna. Han intervenido una casa, aparentemente, no propiedad, del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. Lisset, cuéntanos buenas tardes, ¿de qué caso se trata? Muy buenas tardes, Nicolás. Amables televidentes, en efecto, lo que estamos apreciando en estos momentos es parte del personal de la unidad de investigación de lavado de activos que aún permanece en los exteriores de esta propiedad ubicada en la urbanización Santa Catalina de la Victoria. Estamos hablando, Nicolás, amables televidentes, de una de las propiedades de Jessica Karina Oviedo, quien supuestamente sería expareja sentimental del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. Por disposición, justamente, de la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, es que desde esta mañana se ha procedido a incautar estas propiedades en forma simultánea. Según nos mencionaba muy temprano la magistrada, se tratan de cinco inmuebles. Uno de ellos es el que estamos apreciando en estos momentos, este edificio de tres pisos que corresponde al número 269 y 265 aquí en el distrito de La Victoria, pero también se está llevando a cabo la misma operación en el distrito de Villa El Salvador y San Borja. Hay que mencionar que Jessica Karina Oviedo fue exasesora del alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. También la procuradora ha dicho que se podría tratar de la expareja sentimental del referido ex-Burgomaestre. Esto todavía dice que está en investigación. Y bueno, lo que nos comentaba muy temprano es que las personas que vivían en este inmueble se trataría de la mamá y de la hermana de Jessica Karina Oviedo. Las personas al interior en un primer momento intentaron poner resistencia, pero una vez que la magistrada dio cuenta de que existía efectivamente una resolución sobre la incautación de esta propiedad, han procedido a abrir las puertas y de alguna manera dejar que el personal de la unidad de investigación de lavado de activos pueda cumplir con su trabajo. En estos momentos las personas que viven en este edificio están procediendo pues a llevarse algunos de los enseres. Una vez que esto culmine ya, la policía procederá a cerrar este edificio y como es el conocimiento público, pues ya la propiedad pasará bajo la custodia de bienes incautados, el CONAVI. Hay que recordar, Nicolás, amables televidentes, que estamos hablando de una investigación, un proceso judicial abierto contra Jessica Karina Oviedo. Estamos hablando por el presunto delito de lavado de activos. Ella, al igual que el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, están incluidos en esta investigación y siete personas más. La Procuradora Julia Príncipe ha dicho que este caso se está llevando con absoluta reserva, no ha querido dar mayor información, pero no ha descartado que Jessica Karina Oviedo podría haber sido, actúo como testaferro para el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. Es la información que podemos darte a esta hora de la tarde, Nicolás. En todo caso, vamos a estar en la expectativa de una nueva información que se pueda dar a esta hora de la tarde. Hay que mencionar que esta diligencia se ha hecho con representantes del Ministerio Público y contando con todas las autoridades pertinentes para llevar a cabo esta diligencia.